¡Gol! Bueno, vos seguí, vos seguí. Estáis contrabajo. Y estamos en vivo porque está pasando para nosotros. ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡ superior! ¡Garón sobre el biso! ¡Da bin, ackelo! ¡ location! ¡Bien Albradillo! ¡Bien Albradillo! ¡Volvemos! ¡Volvete! ¡No! ¡Vamos! ¿Querías salir campeón? Sí, boludo. Sí, boludo. ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón!